¿Qué tal mi gente? Bienvenidos a todos sur la chaîne Objectif Español. Hoy vamos a ver la tercera etapa que trata de las visualizaciones. Hoy nos hablamos de la troisième etapa que se trata de visualización. La visualización consiste en imaginar lo que quieres conseguir. La visualización consiste en imaginar lo que quieres conseguir. Imagina usando todos los sentidos para dar vida a tu visualización. Imagina en utilizando tu te sens por donner vida a tu visualización. Repite mentalmente la visualización de las acciones necesarias para alcanzar tu objetivo. Repite mentalmente la visualización de las acciones necesarias para alcanzar tu objetivo. Cierra los ojos y vacía tu mente para visualizar y sentir tu meta realizándose. Ferme los ojos y vide tu espíritas para visualizar y sentir tus objetivos se realizar. Solicita todos tus sentidos para enrascargar tu visualización en tu mente. Solicita tu te sens por enrascar la visualización en tu espíritu. Asociado a las afirmaciones, la visualización refuerza tu reprogramación del subconsciente. Asociado a las afirmaciones, la visualización renforza la reprogramación de tu subconsciente. Visualiza-te con los hábitos que te permiten hacer tu visión real. Visualiza-te con los hábitos que te permiten hacer tu visión real. Tienes que imaginarte consiguiendo tu objetivo como si ya fuera realidad. Tu debes imaginar en train de reucir tu objetivo como si se te déja una realidad. Con estas rutinas es una cuestión de tiempo para que tu visión ideal se vuelva realidad. Con estas rutinas es una cuestión de tiempo para que tu visión ideal se vuelva realidad. Y para concluir como siempre te recomiendo abonarte a este canal para seguir aprendiendo.